La mano arriba, la altura sola, la media vuelta, danza Kuduro No se canse ahora, como solo empieza, en la cabeza, danza Kuduro No se canse ahora, como solo empieza, en la cabeza, danza Kuduro No se canse ahora, como solo empieza, en la cabeza, danza Kuduro No se canse ahora, como solo empieza, en la cabeza, danza Kuduro La mano arriba, la altura sola, la media vuelta, danza Kuduro No se canse ahora, como solo empieza, en la cabeza, danza Kuduro No se canse ahora, como solo empieza, en la cabeza, danza Kuduro No se canse ahora, como solo empieza, en la cabeza, danza Kuduro No se canse ahora, como solo empieza, en la cabeza, danza Kuduro No se canse ahora, como solo empieza, en la cabeza, danza Kuduro No se canse ahora, como solo empieza, en la cabeza, danza Kuduro No se canse ahora, como solo empieza, en la cabeza, danza Kuduro No se canse ahora, como solo empieza, en la cabeza, danza Kuduro No se canse ahora, como solo empieza, en la cabeza, danza Kuduro Gracias.